Ahora mismo esto, como digo, solo funciona para las dos primeras entidades, que es el personaje principal y si no me equivoco es la bola esta. Ahí lo veis. Cuando me pongo colisiono y se ve el píxel, bueno los dos píxeles de arriba a la izquierda y cuando no, no se ven. Ese es el código. Ahora, tenemos una tarea por delante. La tarea por delante es esto, hay que hacerlo que sirva para todas las entidades que yo tengo. No me vale con comprobar dos entidades o tres entidades. Quiero comprobar colisiones con todas las entidades porque van a haber muchos juegos donde yo necesite colisiones de todas las entidades con todas las entidades. Saber si algo está colisionando con otra cosa, sea lo que sea. O si no, todas con todas. Necesitaré muchas con muchas o utilizar lo que he hecho ahora de que tengo punteros para decir, bueno, meto solo los punteros de las entidades que quiero que colisionen, pero todas entre todas. Entonces, claro, todas entre todas. Ayer lo expliqué también que si tengo un array de entidades, por ejemplo, con seis entidades, y yo quiero comprobar colisiones con estas seis entidades. Las colisiones que voy a tener que probar por parejas serían entidad 1 con la 2, entidad 1 con la 3, 1 con la 4, la entidad 1 con la 5, la entidad 1 con la 6, ¿no? Esto sería el clásico bucle en el que yo voy cogiendo esta y todas las demás. Y luego lo repetiría para la segunda, para la tercera, para la cuarta, para la quinta, para la sexta. ¿Cuántas entidades, cuántas parejas de colisiones me salen? 36. Casi. 30. Para cada entidad hay 5 más. Si lo hago así, ¿no son muchas? 30 colisiones para 6 entidades. Voy a hacer así manualmente para que lo veamos y decidme si no veis algo repetido. ¿No veis repeticiones? Porque, claro, comprobar si la entidad 1 colisiona con la 2 y si la de 2 colisiona con la 1 es lo mismo. ¿Sí? ¿Y no veis más? Correcto. Sí. Así que si hago un bucle de todos con todos, estoy haciendo un poco el tonto porque voy a estar comprobando muchas cosas que sobran directamente. ¿Vale? ¿Cómo hago el bucle para qué? Solo comprobando con los de la derecha. ¿Vale? Eso sería la opción más sencilla, que es esto fuera. Esto fuera. Y entonces aquí me van a quedar 4 con 5 y 6 y la 5 con la 6, que básicamente es la mitad de una matriz de todos con todos. Me quito la parte de arriba de la diagonal. Este bucle, si lo miramos, es cojo el primer elemento y entonces empiezo a contar del segundo hacia adelante y comparo y así todos. Luego cojo el segundo elemento pero empiezo a contar del tercero en adelante. Cojo el tercer elemento y empiezo a cortar del cuarto en adelante. Cojo el quinto y empiezo a contar. Con eso me he quitado no la mitad pero una buena parte de las colisiones. Casi la mitad porque la diagonal no me la puedo quitar. Pero vamos, casi la mitad. Así que ese sería más o menos el bucle que tenemos que hacer ahora. Tenemos que hacer un bucle aquí arriba en el cual yo recorra mi vector de punteros y vaya cogiendo el primero y luego recorro los demás. El segundo y los demás. El tercero y los demás. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Eso. Porque yo ahora mismo tengo aquí puesto loop, ¿vale? Y estoy cogiendo el primer puntero y metiéndolo en ix. Y luego abajo cojo el segundo puntero. ¿Cómo hago ese recorrido? ¿Cómo monto el código para esto? Cada vez que entro al bucle lo desplazo. ¿Así? ¿Me empujo? Cuando llega a null paro el bucle, eso está claro, sí. Pero ¿qué es eso de que lo desplazo? ¿Qué es? Cada vez que entre al bucle lo desplazas el ix, ¿no? ¿O se? Y ix aumenta el puntero a la posición de memoria. Pero ix no puedo aumentarlo. Porque ix no me está apuntando al vector de punteros. Esto es mejor que lo dibujemos. Esto que cojo aquí en hl, ¿vale? Si os fijáis, esto es el puntero a donde empieza el vector de punteros. Voy a dibujarlo. Hl estaría apuntando al principio de un vector en el cual tengo un puntero 1, ¿vale? Un puntero 2, un puntero 3, como tengo 3 entidades ahora. Y luego un null. Cada uno de estos son... Y hl está apuntando aquí, al principio del primero. Además, esto prefiero dibujarlo que se vea completo porque cada uno de ellos son 2 bytes, ¿vale? Lo voy a poner de una forma que se vea así, ¿vale? Son 2 bytes cada uno de ellos. Y lo estoy haciendo alineado, sí. Se ve un poco raro. Está alineado. Y así hl, lo voy a poner abajo, está apuntando al primer byte. Cuando yo entro, ¿vale? Este puntero, esta dirección de memoria es la dirección de memoria de este byte. El primer byte del primer puntero. El byte bajo, byte alto. De hecho, el byte alto, para simbolizarlo, debería haber puesto una B, mayúscula. Mejor. ¿Vale? Por eso, yo vengo aquí y cojo en hl, y meto en e este byte. Incremento hl para pasar aquí. Meto de hl en d, ese byte. Porque así cojo el puntero 1 en d. E incremento hl para que pase a apuntar aquí, al siguiente puntero. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo aquí. Y d, que es lo que he cogido, este puntero es el que apunta a una entidad. No hl. Ese es el que meto en ix. Aquí. Con todo este código estoy cogiendo el primer puntero y llevándolo a ix. Pero es hl el que me está apuntando a mi array de punteros. Si yo cojo ahora e incremento ix, ix está en la dirección ptr1, que será la dirección de la primera entidad. Si yo le sumo 1, estaré apuntando al segundo campo de la primera entidad. Porque es a lo que apunta ix. Ix apunta a una entidad. ¿Sí? ¿Lo visualizáis? Esto, cuando hagáis bucles de este estilo, haceros el dibujito. En papel, o ahí, o como queráis, pero haceros el dibujito. Porque si no, no vais a ver qué narices estáis cogiendo en cada momento. ¿Vale? Yo tengo hl que está haciendo eso. Y es hl el que me recorre el vector. Pero claro, si solo tengo hl, yo en realidad necesito dos cosas que me hagan de índices. Porque tengo que tener, como decíamos, hl que coge el primero. Y luego, a partir de ahí, tendré que coger el segundo, el tercero y un null, que es cuando marco el final, para compararlos todos con lo que he cogido en hl. O sea, este puntero lo tengo que parar con este y con este. Ya lo he cogido en ix. Ahora tengo que recorrer los otros dos. Y luego recordar que me había quedado en el primero para empezar en el segundo. ¿Cómo lo hago? Estamos hablando de un bucle, ¿eh? No estamos haciendo nada muy espectacular. Es un bucle. La función la tienes ahí abajo. ¿Vale? Lo que necesitamos es, para poder comparar si colisionan esta entidad con esta, la cargo esta en ix y esta en i y se lo paso al check collisions. Y después repetiré esta con esta, se lo paso al check collisions. Luego, esta con estas, lo paso al check collisions. Es lo que tengo que hacer con las entidades. Dime. ¿Hay que recordar que antes él el automóvil estaba a eso? Sí. ¿No utilizar el código automodificable para poner el... Se puede utilizar el código automodificable, aunque de momento es un poco pronto. Todavía no sabemos ni cómo vamos a estructurar el bucle, ¿no? Y por lo que veo, no tenéis muchas ideas. Dime. Me hay que comparar una buena con los demás. Luego, a bajar el siguiente y todo lo demás. Sí. Una vez coge el primer, un dedo. Sí, ¿cómo? Luego suelo ponerse el segundo, y luego suelo ponerse el segundo. Y a la línea de la pared. Vale, vale, sí. Pero aquí ya he cogido el primero, ¿sí? ¿Qué hago ahora para poder coger el segundo, por ejemplo? ¿Cómo hace esto de aquí abajo? Sí. ¿Pero ahora forma tenemos que controlar que la siguiente es... ¿Han de votar solamente? ¿Más plan que el primer indice no se modifique y se puede decir? Claro, el problema que tenemos básicamente es que yo sigo incrementando HL. Y cuando haya terminado de coger el I, X y el I, que serán los dos primeros, HL se me habrá venido hasta aquí. Habré cogido los dos primeros y habré ido incrementando HL, ¿no? Aquí, INK, 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 INK. Y entonces habré hecho uno, otro, otro, otro. Y HL se me ha venido aquí. Entonces he cogido este, he cogido este, perfecto. Se los paso a CheckCollisions. Y ahora, siguiente iteración del bucle, ¿qué hago con HL para saber que tengo que coger este y otro? ¿Cómo hago? Puedes tener un bucle dentro de otro bucle, que es lo normal cuando estamos recorriendo cosas con dos índices. Hago push para saber dónde estaba y luego hago pop. ¿Cuándo hago el push y cuándo hago el pop? O sea, pues antes de entrar, sin nuevo, antes de hacer un bucle para hacer, sin la identidad que tengo que tener un bucle. Sí. Y luego, cuando ya lo he ido, habrá el, pues va a empezar por el pop, para volver a tener un bucle. Entonces, tú lo que me sugieres es que yo aquí, que he cogido en DE y que tengo, cuando haya terminado esta iteración de aquí, o sea, después de todo este código, que ya tengo el primer puntero en IX, ¿no? Aquí termino y tengo IX igual a PTR1. IHL está aquí. Está ahí. Dime. Y IX, hasta que no vuelvo a I, no lo he modificado. Hasta que no vuelvo, ¿dónde? Sí. 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 Es decir, IX solo lo tengo que modificar cuando ya haya terminado de comparar con todos los demás. Pero claro, cuando modifique IX, cuando haya terminado de recorrer todo el vector, la segunda vez que modifique IX tendrá que coger el valor de PTR2, no el de PTR1, ni ningún otro. Justo después de incrementar, después de la 49, aquí, me guardo, ¿qué? Me guardo HL, me lo guardo haciendo un push, por ejemplo. Me lo guardo haciendo un push. ¿Vale? Tendré que comprobar si era la última posición posteriormente. Debería de comprobarlo posteriormente, después de almacenármela. Porque si yo sé que voy a iterar y IX va a ser PTR1, PTR2, PTR3, en algún momento IX, en algún momento esto que cojo aquí, incluso antes de dárselo a IX, esto que cojo en DE, en algún momento será un null pointer. Y eso significará que ya he terminado. ¿Tiene sentido que me guarde HL antes de comprobar si ya he terminado? No. Entonces, lo primero que debería hacer con ese puntero, con el que acabo de meter en DE, es comprobar si es un null pointer, ¿no? ¿Cómo compruebo si es un null pointer? Si en contenido es cero, sí, vale, pero es DE. ¿Cómo compruebo que DE es cero? ¿Eh? Comprobando que DE es cero y que E es cero. Vale, dime cómo. Dime. ¿Cómo? Incremento E y decremento D. Lo incremento y lo decremento para ver si da cero. ¿En serio? ¿Así? Inc E, DEC E. Para ver si da cero. Y ahora un JRZ. Es muy sucio esto, ¿no? Vale, puedes hacerlo. Suena muy hack. Aunque todo sea dicho. No tiene más coste hacer esto que el que tiene hacerlo de otra manera. Dime. Hacer un XOR de D con E. Si se puede. Si se puede. ¿Por qué no se iba a poder? ¿Pero por qué XOR de D con E? Si haces un XOR de ambos, de D con E, si los dos valen cero, te dará cero. Pero si los dos valen uno, también te dará cero. Si los dos valen dos, también te dará cero. Aquí, claro, es que si hacemos esto, vamos por partes. Entonces es, primero, ¿es cero E? Sí, un salto, si no otro salto. ¿Es cero D? Sí, un salto, si no otro salto. Pero yo me puedo ahorrar todo eso si combino D y E para ver si son cero ambos. Porque si los dos son cero, es la única combinación en la que efectivamente haciendo esta operación, tiene que dar cero. Porque esta operación, un OR, cualquier bit que haya a uno, se queda. Así que solo dará cero si todos los bits de D y de E son cero. En cuanto haya uno solo que esté a uno, eso ya no da cero. Ya da ese bit a uno. Entonces me ahorro tener que hacer dos saltos si hago esta operación. ¿Sí? ¿Vale? ¿Cómo hago esta operación? No lo tendré que guardar en el registro A. Dime, ¿cómo? L de A, E. Por D. ¿Vale? ¿Y ahora? ¿Si he terminado, qué pongo? Vale. Un poco más rápido, ¿no? Cuando el Ix haya llegado, cuando este, este puntero que hago en Ix llegue a null, ya he terminado el algoritmo entero. Red. No necesito hacer un JR. Podría sustituirlo por un JR si al terminar tengo que hacer algo más. ¿Vale? Pero si no, pues salir. ¿Vale? Entonces esto es if de E es null pointer exit. ¿Sí? ¿Mejor? ¿Lo vemos más claro ahora? Bien. Os dejo para casa que penséis que ese L de A, E se puede eliminar. Se puede utilizar uno de los L de antes. Pero bueno, así funciona. Ahora, me estoy salvando HL, que recordemos, HL, cuando ya he hecho un incremento, apunta al siguiente puntero. Me lo salvo aquí. Y ahora cargo el que viene después de HL, ¿no? O sea, incremento HL para cargar el siguiente puntero. Y llamo al SysCollisionCheck. Cuando haya llamado al SysCollisionCheck, puede que haya habido colisión o no, ¿vale? Tampoco vamos a preocuparnos de eso. Pero hay que continuar. Porque aquí ya fijaos que este algoritmo ya me está cogiendo aquí el primer puntero. Y aquí el que viene a continuación. Y cuando coge el segundo, HL me lo deja aquí. Listo para coger el tercero. ¿Sí? Y además he salvado HL en esta posición para luego volver a empezar desde ahí cuando quiera hacer la segunda iteración. ¿Sí? ¿Vale? Ahora que tengo primero y segundo, ¿cómo hago que se cojan los demás? Dime. SysCollisionCheck. Sí. ¿Qué hace de esto? ¿Y X o modifica Y? Muy buena pregunta. Es importante que cuando llamemos a una función sepamos que destruye, que no destruye, que modifica, que no modifica. Porque, claro, yo estoy aquí alegremente diciendo HL contiene esto, YX contiene esto. SysCollisionCheck. Aquí dice que destruye todo esto. Lo cual nos haría polvo, básicamente, todo el algoritmo. Pero, tiene truco, y es que eso está mal. Porque si os fijáis en el código que os lo he enseñado antes, lo único que destruye es a F. Porque YX y Y los usa, pero sin modificarlos, porque todo esto es acceder. Y lo único que está modificando es a YF. Así que, básicamente, este comentario está mal. Y ya está. Pero si eso estuviera bien, cada vez que llamamos al SysCollisionCheck, tendríamos que hacer ahí una ristra de push y pops, para asegurarnos de que nuestros registros no se ven perturbados por la llamada. ¿Vale? Bien. ¿Cómo continúo el algoritmo? Esto ya, coge el primero, coge el segundo, me salva la posición de HL después de haber cogido el primero, y comprueba arriba si es null pointer el primero para salir. ¿Qué más cosas tengo que hacer? Cuando cojo el segundo, por ejemplo. El segundo también, para terminar, tiene que saber si ha llegado al null. Luego tengo que repetir el comprobar si es el null con el segundo. Porque el segundo también, su forma de decir, he terminado, es null. Así que aquí repetiría el código de comprobar si es null. Aquí. Pero ahora, este red ya no tiene tanto sentido, ¿no? Porque cuando el segundo es null, recordemos, el primero coge el primer elemento, y con el segundo voy recorriendo toda la raya hasta el null. Cuando he terminado aquí, tengo que repetir, pero volviendo a meter el primero aquí, y luego cogiendo los demás. ¿A dónde va el salto entonces? Porque esto no puede hacer red, esto tiene que saltar. ¿A dónde? ¿A dónde incremento ix? ¿A dónde incremento ix? No incremento ix. Cuidado. Esto es peligroso. ¿A dónde incremento hl? Lo incremento aquí y aquí. Al primero. O sea, a loop. Salto a loop. ¿Esto es suficiente? Falta un pop para empezar. Que tendremos que ver dónde lo ponemos. Hemos puesto push y no hemos puesto pop. Rompemos todas las reglas, habidas y por haber. Cuando ponga un push, tengo que poner un pop. Siempre. Como cuando pongo un new, tengo que poner un delete en C++. Siempre. ¿Vale? Estoy saltando arriba. ¿Hl en qué estado está cuando yo hago este jr? ¿Dónde está hl? Porque acabo de detectar un null. ¿Dónde estará hl? hl cuando yo haga el salto que acabo de ver ahora de detectar un null, hl está aquí. Porque acaba de recoger el null. ¿Vale? Acaba de coger estos dos bytes y está apuntando al siguiente. Y lo he detectado y he saltado aquí. Y yo ahora tendría que empezar a coger este para ix y repetir el proceso. ¿Sí? La posición esta de hl es la que he salvado. Pero no puedo poner el pop ahí alegremente, ¿no? Porque si no, cuando entre la primera vez también haría pop. ¿Qué hago? ¿Él? Antes de saltar, ¿dónde? Vale. Es decir, yo aquí, en vez de saltar arriba, salto a un trozo en el que hago pop hl, ¿no? Y de aquí hago el jr loop, ¿no? Y entonces de aquí salto a trozo. ¿Sí? Queda bien llamar trozo a un trozo de código, ¿no? Es lo apropiado. ¿Sí? Está bien así, ¿no? Puede valer. Sirve. Porque no tenemos pushz, ni popz, ni cosas de ese estilo. ¿Vale? Cuando hagamos ese pop hl, mágicamente se va a volver aquí, a esta posición. ¿Y nuestro algoritmo ya funcionará con esto? No. ¿Qué hará ahora, cuando vengamos aquí? Cogerá aquí y meterá en ix el puntero 2, y luego vendrá al 3, que será el que cogerá este de aquí, ¿no? Y ya está. ¿Esto debería ir? ¿Él? ¿Hay algo que me mosquea de todo esto y que falta? ¿Hay algo que falta? ¿Qué hace este red aquí? ¿Después del SIS Collision Check? ¿Tengo que hacer red aquí? Hacía red antes porque no tenía un bucle, pero ¿qué tengo que hacer cuando haya hecho la comprobación entre cualesquiera dos? ¿Volver a loop? Ah, ojo. Si hago jr loop aquí... Si hago jr loop, vuelvo aquí para recuperar el ix. Pero hemos dicho que, ojo, yo cojo ix, luego cojo ii, y lo que tengo que hacer es incrementar ii hasta que llega el nul. Si salto aquí, vuelvo a meter ix e ii, entonces cogería los dos primeros y luego los dos segundos y luego los dos terceros. No es eso lo que quiero. ¿A dónde salto? Después de lo de ix, ¿dónde? Exactamente, dime Lidia. Dime el número de Lidia. 62. ¿Y qué pongo aquí? Va bien, ¿no? Hombre, mientras el ensamblador no se queje porque es muy larga. ¿No? A ver, vamos a ser un poco serios y vamos a llamar a loop, lo vamos a llamar next ix, que quedará bien, ¿no? Y a una etiqueta de salto para saltar podemos llamarla next ix, que aparte de ser más corto es igual más descriptivo, ¿no? No mola tanto, estoy de acuerdo. ¿Él? Control-D. Control-D te coge lo que tienes seleccionado, coge cosas que sean idénticas y te genera multicursor. ¿Vale? Lo hace Sublime y también Visual Studio Code, que está basado en Sublime. Trozo lo voy a dejar porque trozo me ha gustado. Queda bien trozo, ¿no? ¿Lo probamos? ¿Funcionará esto? ¿Hacemos apuestas? ¡Compila! 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 ¡Es magia! ¡No revienta! Está bien. Ahora vamos a ver si cuando colisionan entre ellas dos... Me voy a apartar. A ver si vemos algo cuando colisionan entre ellas dos. Si es que colisionan. ¿Eh? ¿Lo habéis visto? Sí, sale. Sí, sale. Colisionan entre las dos y sale. Voy a colisionar con alguna de ellas. ¡Oh! 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 Pero tengo una ligera intuición. Creo que sí que está funcionando. Aunque no se vea arriba. Alguien que me diga por qué. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo para marcar cuando colisionan? Dime. Pinto por encima. La mayor... La mayor... Si puedo la verdad no sale es que la primera no se vea. Sí que colisionaba, pero como luego comparas con la otra, pues la misma colisiona... Eh... La última... Correcto. Porque lo que estoy usando como marcador va muy bien para dos, pero no para n. ¿Vale? ¿Qué puedo hacer para marcar? Algunos... Algunos habéis hecho soluciones para arreglar este problema. ¿Cómo puedo marcar una colisión de una forma fácil y que yo vea que está funcionando? ¿Cambiando el color? ¿De la entidad? Cambiar el fondo de detrás. O sea, el borde. El borde. El borde es una buena idea. Vale, voy a empezar por hacer una cosa con el borde. Y ya que estamos, lo que voy a hacer... A ver... Lo que voy a hacer, si os parece, es... Voy a poner el borde de color verde cuando empiece la rutina de colisiones. Lo voy a volver a su color gris. Que en realidad es blanco, como se llama. El que tiene ahora, cuando termine la rutina de colisiones. Y por en medio, cada vez que haya una colisión, lo cambiaré a rojo. Y así podemos ver cuánto tarda la rutina de colisiones y cuántas colisiones hay. Porque si se producen varias, se marcará varios trozos de colisión. ¿Sí? Así que voy a empezar por lo más fácil. Verde. Y ahora, claro, ahora... Si quiero ponerlo en blanco cuando termine, cuando termine no puedo hacer receta. Me tengo que ir a algún sitio donde haga el cambio de borde antes de salir, ¿no? Entonces, hago jrz a una exit mismo. Entonces, aquí pongo un exit. Y entonces pongo el borde en blanco. Voy a probar solo esto, ¿no? Porque ya sabemos que las cosas hay que probarlas para no liar la parda. Ahora estoy cambiando el borde, ¿no? Porque cambiar el borde no es muy peligroso así a priori, ¿verdad? Siempre hay un pero, efectivamente. Sí, pinta verde, pero... ¡Wow! ¡Qué verde más extraño, ¿no? ¿Es posible que el algoritmo que hayamos hecho sea tan estupendamente rápido? La leche de rápido, ¿eh? Nuestra comprobación de colisiones de todos con todos tarda a veces ni siquiera una pasada del borde. ¡Qué rápido, ¿verdad? Eso no suena bien, ¿no? Y, de hecho, no estoy viendo rojo. Bueno, rojo no lo he puesto, pero no estoy viendo los píxeles de arriba que marcan la colisión que antes sí salían y todavía no los he cambiado. ¿Verdad? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha pasado? Si llamo a la función desde el GetManager, ¿qué función? Ah, no, si la de las colisiones estaba funcionando, solo he metido dos bordes. Arriba y abajo, dos colores de borde. Y ya está. ¿Qué he hecho mal? Para ir a exit, si está cerrado. ¿Eh? Para ir a exit, si está cerrado. ¿Qué sale? Que ir a exit, pero claro, a exit solo salto cuando detecto un null pointer en el primero de mis punteros, en el que tiene que ir recogiendo ix. ¿Qué he hecho mal? Y hay una cosa que he hecho mal desde el principio y que debería de haberos llamado la atención. ¿Y qué antes os ha llamado la atención, pero ahora no? No sé por qué, misterio. El hecho de que no me contestéis ninguno es algo que muestra por qué os pasáis mogollón de horas con fallos tontos. No he depurado, pero no solo es porque no depure, o sea, ahora mismo solo quiero la reflexión, porque puedo depurar y en cuanto depure me voy a dar cuenta de lo que pasa. Va a ser muy rápido. Pero quiero la reflexión de que he hecho algo que no debería haber hecho y que además vosotros antes ya me lo habéis advertido, pero ahora no, ahora no me lo habéis advertido. Dime. Es una macro, las macros expanden código, ¿verdad? Y ese código que expanden usará registros. Puede ser. ¿Qué registros usará la macro setBorderASM? Vale, setBorder. Registros destruidos. Solo uno. Casualmente uno para nosotros ligeramente importante. Nada muy especial. HL. Y efectivamente si hubiera depurado... Vale, si hubiera depurado... Y miro en el map y hago un grep al collision para ver que el update está en 4468, ¿vale? Así que 4468 es donde podía haber puesto un breakpoint y enseguida me habría dado cuenta de lo mismo que acabo de ver leyendo la ayuda. Vale, ahora vamos a ver. Vamos a verlo aquí. 4468, pongo el breakpoint, ¿vale? Y ejecuto. Estoy en el breakpoint. Y si os fijáis, solo con mirar el código en el breakpoint, ya me tengo que dar cuenta de la que estoy liando. Porque yo tenía el LDHL que me carga el vector de... O sea, el array de colisionadores, de punteros. Y justo debajo, ¿qué pasa? LDHL 1610. Básicamente es para cambiar el color 16, que es el borde, al color 10 que he elegido, que es green. Y eso llama asset pal color. Y claro, cuando ya empiezo aquí, empiezo a coger en DE de la posición 1610 de memoria. No de donde yo quería. La he liado, parda. ¿Vale? Y ha sido con solamente cambiar el borde. Con algo tan sencillo y aparentemente inofensivo como cambiar el borde. Pero lo inofensivo y lo no inofensivo es básicamente no prestar atención a los detalles. Cuando estamos programando, cada cosa que hagamos hay que prestar atención a los detalles. Es súper importante. Y eso es lo que nos ha pasado. Hemos puesto alegremente... Ah, voy a cambiar el borde. ¡Olé! Y ahí se ha quedado la cosa. Vale, voy a querer usar mi macro set border, pero no quiero que me modifique HL. ¿Qué puedo hacer? Ya, pero como la voy a usar en más sitios, porque quiero cambiar a rojo y tal... ¿Qué podría hacer para usarla y que no me modifique HL? ¿Qué es lo único que destruye? Apilo, push pop. Vale, puedo hacer esto. Pero también si hago esto... Cada vez que yo quiera poner un set border... ¡Uy! ¿Esto qué es? ¡Pop! Si yo cada vez que quiero poner un set border tengo que poner estas tres cosas, se me hace un poco farragoso, además de que el código se lía. ¿Qué hago para mejorar un poquito esta visualización de forma rápida? ¿Hacerme una macro? Correcto, es la forma fácil y rápida. Además me lo hago en un plis. Hago así. Por ejemplo. Y el color que quiero lo pongo aquí como parámetro y pongo color. Color no, color. Así que ahora puedo poner aquí... Yip. Safe set border. ¡Jolín! Y ahora ya tengo para cambiar el color de borde cuando quiera, sin liarla. Vamos a ver si funciona. Pues la macro me ayuda a que por lo menos lo que ponga sea limpio. En cuanto a la visualización del código. Porque realmente va a generar lo mismo. Bueno. Ahora parece que ocupa un poquito más. Pero como no le he puesto todavía que cambie a rojo cuando vea la colisión, solamente tendremos que tener el puntito arriba cuando colisionen entre ellos. Que es lo mismo que teníamos antes. Ahora lo suyo es cambiar a rojo el borde cuando haya colisión. Vale. Lo voy a poner aquí, el syscollisioncheck, en vez de utilizar esto que hay aquí abajo que es muy guarro. Esto es muy feo. ¿Vale? Ahora mismo cuando hay no colisión, yo estaba saltando a no colisión. A ver, os lo voy a contar porque esto es fácil y rápido. Yo estaba saltando a no colisión y no colisión lo único que hacía era poner a cero los dos píxeles de arriba para borrarlos. Y si no salto en ningún momento a no colisión, llego al final, quiere decir que hay colisión. Entonces arriba los pongo del color FF. Pero no hay ninguna otra diferencia. Y la única diferencia es que cuando yo salto a no colisión, el carry está activo. Y si llego hasta el final, el carry no está activo. Entonces yo puedo llamar a check colisión y simplemente hacer red. Y el que llama puede saber que ha habido colisión porque cuando haya colisión, el carry no está activo. La devolución de esto es yo retorno y si hay carry es que no hay colisión, porque he cogido uno de estos JR. Si no hay carry es que hay colisión. Y eso ya lo puedo hacer que el check colisión, inmediatamente después podemos usar un JR, un red Z, un lo que sea, con el carry. Un red C. Así es que todos estos JR, C no colisión los cambio por red, lo voy a hacer directo, red C y así es. Retorno si hay carry directamente. Y de hecho el último no me hace falta ni hacer red C, porque si hay carry como si no, voy a hacer red. Y en ambos casos retornaré con el carry estando en el estado que esté. En los anteriores si hay carry retorno y ya no lo modifico. Y en el último si hay carry o si no, da igual, si hay carry no hay colisión, si no hay carry si hay colisión, pero retorno y el carry se mantiene. No necesito hacer estas dos cosas, red si carry y si no, red, ¿vale? Así que red directamente. Simplifico esto y como veis aquí yo ya lo tenía marcado. Lo que devuelve la función es carry a uno, es decir, hay carry si no hay colisión, no hay carry si colisión. Así que ahora yo llamo al syscollisioncheck y puedo comprobar. Si no carry, entonces colisión. ¿Sí? O puedo hacer lo contrario, carry, entonces no colisión. ¿Sí? ¿Habéis seguido con todo esto que he hecho? Cuando haya un carry en la comprobación de colisiones retorno y ya sé que no hay colisión. ¿Vale? Entonces cuando hay colisión yo lo que hago es un borde a rojo. Y cuando no hay colisión, el borde lo dejo en el green, que es el que tenía antes. Y en ambos casos salto al next. Y, 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 y ya está. ¿Sí? Ahora con esto deberíamos de ver las colisiones en el borde. Y teniendo tres entidades parece que no consume demasiado, ¿no? La comprobación de colisiones, como hemos visto. Está decente. Vamos a ver. ¿Eh? ¿Habéis visto? Fijaos. Toco una, toco otra y tengo colisión. En distintos puntos, además, si os fijáis a la altura del verde, porque uno se comprueba antes y otro se comprueba después. Y cuando colisionan los tres, está todo el rato colisionando. Ahora ya tenemos un todos con todos de colisiones. Que además lo bueno del todos con todos que acabamos de hacer ahora es que teóricamente yo esto puedo hacerlo funcionar para n entidades. Así que puedo coger ahora y añadir entidades. Y debe de funcionar con las entidades que añada, sean las que sean. ¿Probamos? Vale, me voy a ir al game para crear más entidades. Vale, aquí podéis ver una cosa que estoy usando ahora que no tenía antes. Vale, si os fijáis, ahora tengo componentes, ¿vale? Es decir, tipos de entidad y en tipos de entidad tengo entidad por defecto, entidad que tiene IA, ¿vale? Y esto os lo voy a enseñar antes de ponerlo para que lo veáis. Está aquí, en el entidad. Y aquí es donde tengo los tipos de componente. Las entidades que tienen IA tienen el primer bit, el de más bajo valor, a 1. Las entidades que tienen render tienen el segundo bit, a 1. Las entidades que tienen física tienen el cuarto bit, tercero en este caso, bit, a 1. Vale, si queréis ver esto en binario, esto que está en hexadecimal sería equivalente a esto. Vale, así tengo un bit para cada una que me identifica. Y entonces, mis entidades por defecto, el entity default, es una que tiene render, y aquí esto es un or, con physics. ¿Por qué hago un or? ¿Por qué hago este or? El or lo que hace es que todos los unos que hayan aquí y aquí son los que se combinan. Entonces, yo tengo en render este bit a 1, y en physics tengo este bit a 1. Si hago este or, me quedarán estos dos bits a 1. Para decir que tengo render y physics. Por eso se hace or. ¿Vale? Con esa operación directamente tengo los dos bits, pues una entidad por defecto tiene render y físico. Pero no tiene IA las entidades por defecto. No le tengo marcado IA. Entonces, esto es lo que hago aquí. Luego, cuando quiero una que tenga IA, las entidades de IA que tengo aquí, tienen el mismo que una entidad por defecto, o IA, que es decir, le añado el bit de IA. ¿Vale? Y así puedo pasarle a mi macro el tipo de entidad. Aquí tengo una por defecto, tengo estas dos que eran de IA, y ahora voy a crear la siguiente sin IA. La voy a crear por defecto para que simplemente se mueva, para que no la controle la IA. Entonces, lo que voy a hacer es ponerle el sprite de espada a las que tienen IA, y el sprite de bola roja, si soy capaz de apañarme con las teclas, el sprite de bola roja a las que no tienen IA. Así las distingo. ¿Vale? Esto lo pongo en otra posición. Ejemplo, 60-60, con velocidad 1-2. Vale, tengo que poner los tamaños bien, porque este es el tamaño de la espada, 5-12, y este es 4-8, que es el tamaño de la bola. Voy a crear otra bola, en la posición 70-140, por ejemplo, y velocidad menos 2-1, por ejemplo, otra entidad, 6, pongo en la posición 20-20, con velocidad 1-2, mismamente, o mejor, 2-2, para que sea más rápida. Entidad 5, 6, 4, 5 y 6. ¿Vale? Y esto no tiene IA. ¿Bien? ¿Habéis visto claro lo que he hecho? ¿Vale? Vamos a probar, porque eso debería de crearnos 3 bolas, que simplemente hagan lo que teníamos al principio, bolas que siguen con su física, rebotando, y los de la IA, que tendrán simplemente su patrol. Y podemos ver como cuando colisionan dos entidades, se pone en rojo. Nuestra comprobación de colisiones ha crecido. Es algo más generosa que antes. ¿Vale? El tiempo crece rápidamente, hemos metido 6 entidades, y con 6 entidades, hay más tiempo de comprobación de colisiones. Sigue siendo aceptable con 6 entidades, comprobar así como hemos hecho todas con todas, porque esto es más o menos lo que tardamos en pintar un sprite. Pintarlo y borrarlo, quiero decir. Y esto antes salía más arriba, ¿por qué? Porque ahora sale más abajo. Porque pinto y borro más sprites, básicamente. O sea, que todo lo que tenemos arriba es la parte de pintar, borrar sprites, y hacer nuestros sistemas físicos y demás. Vale, ahora sí me muevo. Puedo ir tocando entidades por ahí. Y cada vez que toco entidades, pues colisiona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!